Contigo quiero vivir, contigo quiero morir, contigo algo me pasa, 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 pasa y me hace feliz, contigo siempre estaré, contigo me casaré, contigo algo me pasa, 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 pasa y me hace muy bien, contigo siempre estaré. En el aire de Alguien Nos Perdonará, en el aire de Radioprensa, Nicolás López con Atención, atención, bueno, bienvenido Nicolás, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias por invitarme, muy bien, ¿ustedes? Bien, ya iba a entrar con el usted, ya cuando desee el usted, esta entrevista se acaba de terminar, muy lindo lo tuyo, ahí está la puerta. Bueno, vos, ¿cómo estás? Ahí está, me gustó más, me gustó más, ¿cómo estás Nicolás? Bien, todo bien, aquí, trabajando. Escuchábamos ahí, hace ratito, antes de comenzar, atención, ¿por qué atención? Bueno, la canción se llama atención porque básicamente se trata de una persona que gusta de otra persona y no sabe cómo llamarle la atención para que... ¿Estás presentando este corte? Le debole, sí. Atención. Estamos presentando eso. Bien. Entonces, bueno, se trata de eso, de llamarle la atención a la persona que te gusta, digamos, y que no te da bola. ¿Y cómo se hace eso? Y bueno... ¿Y vos lo decís en la canción? Porque mirá que me vendió muy bien un gasto. Yo le propongo cocinarle, le propongo pasearle al perro, cosas así, yo creo que todo siempre depende de la persona. ¿Eso conquista? ¿Eso conquista Nicolás? Sí, no sé. La verdad es que no sé, nunca lo intenté tampoco, así que... Pero son consejitos que se puede tomar. Son consejitos, sí. Bueno, atención entonces, es el corte que está presentando Nicolás López. Nicolás, contanos un poquito cómo arrancaste con esto de la música, desde cuándo. Bueno, yo cantar por cantar, lo hago desde chiquito. Siempre estudié canto y baile desde niño, digamos. Pero me enfoqué en mi música, particularmente el año pasado. Fue, bueno, por pandemia, fue una época difícil para todos y fue una época en la cual yo tuve mucho tiempo para estar conmigo mismo. Y empecé a escribir al principio, para mí, digamos, empecé a escribir como forma de terapia. De expresar lo que te pasaba en ese momento. Exactamente, en ese momento. Empecé a recordar varias situaciones en mi pasado, tanto presente, futuro, y empecé a escribir. Y fue más o menos después de unos cuantos meses que me di cuenta que tenía un material, digamos, para compartirlo con la gente. Y así empezó todo. Bien. ¿Cuántas placas llevas? O sea, ¿cuántas producciones llevas? Y ya voy 8, 9, más o menos. Estoy terminando el álbum, si Dios quiere va a estar saliendo a mitad de año, así que... ¿Nombre del álbum ya? Todavía no. Tengo un par ahí de ideas, pero no está definido. ¿Y contigo? Contigo. Contigo es el nuevo tema, que salió hace un par de días, y es una canción también un poco reggaetón, pero es un poco más tranqui. Y trata básicamente, yo le digo que es una carta de amor, digamos, es básicamente decirle a la otra persona que uno va a estar para esa persona cuando lo necesite, ya sea tu novio, novia, amigo, amiga, una familia, digamos, es como una palmadita en la espalda, decirle contigo siempre estaré, no importa qué pase. Bien. También escrita por vos, las dos canciones son escritas por vos. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Esto ya está en alguna red social? Sí, sí, sí. ¿En dónde está? ¿En dónde lo pueden encontrar? En las plataformas digitales Spotify, en Apple Music, en todos lados, en YouTube también ya está el videoclip. Sí, sí, sí. Así que ya está ahí disponible para cualquiera. Bueno, ¿cómo fue la pandemia para vos? O sea, ¿qué significó la pandemia? ¿Significó crecimiento? ¿Significó estancamiento? ¿O qué es lo que significó para vos la pandemia, el inicio de la pandemia? Yo creo que viví todas esas etapas. Al principio el estancamiento, porque es cuando me empecé a preguntar muchas cosas sobre mi vida, qué quería hacer, porque yo justo me había terminado de recibir, me había recibido del profesor. Sí, acá me cuento un pajarito, un pajarito que tengo acá al costado, el amigo Gonzalo, que vos participaste dos años consecutivos en un mundial de hip hop. Sí, en el 2017 y 2018. Y nunca más volviste a incursionar, nunca dijiste, bueno, voy a volver a hacerlo. Quiero, me gustaría. O solamente hoy te dedicás a la música, a escribir y a crear tus canciones. Bueno, ahora estoy, dentro de todo yo combino ambas cosas, porque en los videoclips o en las presentaciones yo bailo. Claro. Exacto. Ahora estoy más enfocado ahora en mi música. Es como que tomé tanto de lo que aprendí del canto y lo que aprendí del baile, con esa hermosa experiencia, como ya para hacer lo mío. Pero sigo tomando clases, sigo estudiando baile, es un aprendizaje constante, digamos. ¿Quién te acompaña en todo este proceso? ¿Quiénes son tus músicos? ¿Si tenés bailarines? Bailarines. Son bailarines amigos míos que a todos los conocí en el grupo de bailarines en el que yo estaba. Y a través de mis productores, bueno, yo tengo un productor que es un amigo mío de Buenos Aires, se llama Martín Bilacio. Y uno aquí de Tucumán, que le dicen el doc. No es el nombre. El doc, me suena el doc. Yo también le conozco al doc. Sí, es un productor muy conocido aquí en la provincia, así que estoy ahí trabajando con ambos para terminar el álbum. Bien. ¿Cuánto te falta para terminar el álbum? Y yo calculo que es tres meses. Yo calculo eso. Espero que no se atrase ni nada. Todo depende de cómo, las situaciones en que vamos viviendo, si las cosas mejoran. Porque hay que juntarse con la gente, hay que grabar juntos. Yo puedo escribir en mi casa, pero tengo que grabar, tengo que ir al estudio. Claro, es todo un proceso, ¿no? Si todo sale bien, en tres meses. Bueno, atención fue primero. Vos lo que estás presentando hoy es contigo. El nuevo ciclo, sí. Lo que escuchamos primero era lo que ya estaba, bueno, ya está, por supuesto, en Spotify, en... ¿Dónde vas? En YouTube. Bueno, el que estamos presentando ahora es contigo. ¿Querés que lo escuchemos? ¿Lo podemos escuchar con vos? ¿Querés que lo escuchemos? Dale. Preséntalo vos porque es tu bebé. Bueno, a toda la gente que está escuchando, les presento con mucho amor mi segundo single. Se llama Contigo y espero que les guste. Contigo quiero vivir, contigo quiero morir, contigo algo me pasa, 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 pasa y me hace feliz. Contigo siempre estaré, contigo me casaré, contigo algo me pasa, 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 pasa y me hace muy bien. Contigo siempre estaré. Bueno, el video... No sé con cualquier... Si querés, el video de contigo o atención. Hablemos de contigo. Bueno, háblame un poquito de este video, dónde fue filmado. La verdad que los paisajes, si me mostraban el paisaje y me decían, ¿dónde es? No creía que era en la provincia de Tucumán. Sí, bueno, filmarlo ha sido toda una osadía. Ha pasado de todo. Fui filmado en Amaicha, pero buscamos un lugar que sea la nada misma, digamos, que no haya habitantes, nada. Un gracioso lugar. Sí, para darle la idea de nos perdimos y no tenemos a nadie que nos saque de aquí, digamos. Pero la filmación fue bastante complicada, primero porque no teníamos dónde comprar una botella de agua en el lugar. Entonces llegó un momento en el cual nos estábamos muriendo de sed, de hambre, el sol. Se fueron a la nada misma ustedes. Bueno, el sol nos quemó a todos y cuando bajábamos había mucha niebla, entonces fue bastante complicado. Y el segundo día que iba a ser filmado en Yerbabuena, no lo pudimos filmar al día siguiente porque todos terminamos súper quemados. Claro, claro, claro. Entonces tuvimos que esperar toda una semana para filmar la última parte que es el comienzo cuando recién empezó el viaje. Excelente el video, la verdad que van a disfrutar de unos paisajes maravillosos, así que súper recomendado. Y después quiero que me expliques de qué se trata el video de atención, porque fuera de ahí le hablábamos un poquito de ese video. Es más controversial. Como que te haces la yuta, como que... ¿Qué es lo que pasa con ese video? Bueno, sí, básicamente es un grupo de estudiantes que falta al colegio para pasar un día divertido, digamos. Ah, mirá vos. Espero que mi hija no esté escuchando el programa en este momento. Bueno, yo una sola vez en mi vida me hice la yuta. Nunca. No era algo que lo hacía constantemente. Ah, claro. No habitual. Yo tampoco. A veces de los cinco días creo que tres. No, mentira. No, mentira. Bueno, contame cómo se... Trata de cuando estamos llegando a nuestra base secreta, digamos, como nuestro galponcito al principio y nos ponemos a bailar, a cantar, a jugar videojuegos. Después nos aburrimos de ahí y vamos a molestar en lo que es el estacionamiento de un supermercado. Que no puede ser el nombre porque el supermercado, me acuerdo, no quería que salga el nombre. Ah, mirá. Así que... Qué raro porque siempre, bueno, quieren lo que es la publicidad, qué raro. Sí, bueno, teníamos que fijarnos que ni siquiera aparezca el nombre en el carrito. En el carrito, claro. Y bueno, estamos ahí un ratito hasta que se hace de noche y terminamos en el salón de videojuegos. Y todo copa. Y está bueno también el video, ¿eh? Y recuerden que ya están en todas las plataformas digitales donde pueden ver el video, escuchar los temas de Nicolás López. Entonces, hablamos de atención, hablamos de contigo y me faltaba Día Perfecto. Día Perfecto. ¿Cómo es el Día Perfecto? El Día Perfecto, en realidad para mí es no hacer nada. Es un Día Perfecto. No hacer nada, sí. Pero la canción trata de escaparse de la ciudad, de los problemas e ir a la playa, digamos, con la persona con la que uno quiere estar o disfruta estar. Este tema también está en las plataformas digitales. Sí, no tiene videoclip, pero sí. Pero ya se lo puede dejar de escuchar después. Bueno, Nico, ¿qué es lo que sigue? ¿De a quién más? Y bueno, ahí estamos preparando con mis bailarines algunos shows para hacer vía streaming. Mañana creo que vamos a un programa de televisión en Canal 10 a presentar ahí las canciones. Y estoy terminando el álbum, así que si Dios quiere se vienen shows y el álbum completo. Bueno, la verdad que un placer, Nico. Igualmente. Espero que dentro de poco vuelvas a visitarnos ya con el... El álbum completo. ...se ve en la mano, ¿viste? Bueno, te esperamos cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Y el mayor de los éxitos. Gracias, sinceramente. ¿Con qué nos vamos? ¿Con un tema de él nos podemos ir? O lo tenemos ahí a Día Perfecto, que es el único que en realidad no escuchamos. ¿Está Día Perfecto? Sí. Gonza, ¿sí? Sí. Bueno, lo vas a presentar entonces vos y con ese nos vamos a... Te pedimos a Nicolás López. Recuerden que sus temas ya están en todas las plataformas digitales y dentro de poco el disco. De Nicolás López, Tucumano, que va a triunfar seguramente de aquí en más. Contigo quiero vivir, contigo quiero morir, contigo algo me pasa, 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 pasa y me hace feliz. Contigo siempre estaré, contigo me casaré, contigo algo me pasa, 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 pasa y me hace muy bien. Contigo siempre estaré. Contigo siempre estaré.